¡Uma! Yo me digo y nadie sabe la verdad ¡Ay! ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo me digo y nadie sabe la verdad Me preocupa que me estoy poniendo lejos Y ahora es cuando me haga cosas más bonitas Me preocupa que me estoy poniendo lejos Y ahora es cuando me haga cosas más bonitas Y yo me quisiera parar el tiempo, compadre Para que no se envejezca mi vida Quisiera parar el tiempo, compadre Para que no se envejezca mi vida Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo entender las cosas que quiero Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo entender las cosas que quiero Y yo me como la caricia de una mujer Solo por amor y no por dinero Como la caricia de una mujer Solo por amor y no por dinero Que separe el tiempo, que debe de correr Que separe mi juzgado, que no quiero envejezca Que separe el tiempo, que deje de correr Que separe mi juzgado, que no quiero envejezca Pero a veces mimo atrás y me consuelo Hasta ver que ya no estamos suficientes Y yo sé, pero el hombre cuando es muy parrandero Quiere vivir joven eternamente Pero el hombre cuando es muy parrandero Quiere vivir joven eternamente Lo mejor será que es fiesta recogerme Y me gusta una mujer buena y sincera Lo mejor será que es fiesta recogerme Y me gusta una mujer buena y sincera Y yo sé, porque el hombre cuando ya se envejece Yo necesito una buena compañera Porque el hombre cuando ya se envejece Yo necesito una buena compañera Que separe el tiempo, que deje de correr Que separe el mizun blockchain, que no quiero envejezca Que separe el tiempo, que deje de correr Que separe el mizun blockchain, que no quiero envejezca ¡Maya!